Buenas tardes, ¿o que hemos entonces el pasado es segundos, minutos, horas, años, décadas y es ilusorio? ¿Correcto? Para el curso de milagros, el pasado, el presente, el futuro, el antefuturo, el copretérito, el antepretérito, el etcétera, etcétera, ya me entenderás. Todos los tiempos siguen siendo una ilusión, pero recuerda, eso no significa que no se pueda aprender a usar el tiempo, tal como el curso de milagros nos dice en el precioso capítulo número 15, que es el capítulo, querido Jan, que te recomiendo que le des una revisión. Los dos usos del tiempo, uno de estos usos es definitivamente aprender a no tener inquietudes, ni preocupaciones, ni ansiedades de ninguna clase. Ese es el objetivo del tiempo, aprender justamente eso y nada más. Así que el hecho de que sea ilusorio no quiere decir que no sea utilizable. ¿Qué te parece, querido Jan? Déjame aquí tus comentarios al respecto. Aquí arriba están todas mis redes, ya se las puse. Cualquier cosa que quieran tener como información mía, mensajitos, grupos de conexión, mis libros, todo, todo, todo lo que tenga que ver conmigo, aquí lo puedes ver directamente en este enlace que te estoy poniendo arriba, mi linktree. Linktree. ¿Qué otras preguntas tenemos? Jan tiene otra pregunta. Podemos escuchar esta pregunta también. Bien, ¿qué nos dice nuestro querido amigo? Veamos. Jan. Otra pregunta en la lección 293 me dice que el miedo se acabó porque lo sustituye el perdón. Gracias. La lección 293, ¿qué es lo que nos dice esa chulada de lección? Lección más hermosa nunca se pudo haber escrito jamás, de no ser por esta que tenemos aquí. Nos dice que el miedo ya se acabó y que lo único que aquí hay es amor. El miedo ya se acabó porque su fuente desapareció y junto con ella todos los pensamientos desaparecieron también. El amor sigue siendo el único estado presente cuya fuente está aquí por siempre y para siempre. ¿Cómo iba a parecerme el mundo claro y diáfano seguro y acogedor cuando todos mis errores pasados lo oprimen y me muestran manifestaciones distorsionadas de miedo? Es decir que el miedo terminó porque pude con el perdón darme cuenta que lo único que hay aquí es amor. El amor es lo único que hay, no hay otra cosa. Si estamos viendo algo diferente al amor, quiere decir que nuestra mente está taponeada con pensamientos del pasado. Perdonar a la mente significa decirle que el pasado ya pasó, ya se fue, no hay nada que hacer con él, que por otro lado el futuro tampoco tenemos mucho que hacer con él puesto que no está aquí y que solamente este momento es el que cuenta para que podamos ver el amor. Así que efectivamente querido Jan, el mundo que miramos con amor es la sustitución al mundo que antes veíamos con el miedo. ¿Qué te parece? Aplausos Aplausos